De acuerdo a la reunión que venimos haciendo en toda la zona sudete, bueno, uno de los barrios que está más involucrado es el barrio Democracia, por cuanto hay el corte de energía de suministro eléctrica y también de agua potable, a través de que se corta el suministro de energía, se corta el agua también. Como así también la que se tranca en la boca, digamos, el registro de la calle, de cloaca, y esa agua servida sale a la superficie del interior de la vivienda. Se le hizo ya varios reclamos a Agua del Norte y también a Eresa, no dan respuesta. A posteriormente hicimos también el reclamo al ente de ruedas de servicio para que venga, como defensa del vecino que acude a ese organismo. ¿Qué pasa? Que el día de ayer, en la reunión que tuvimos con los vecinos, vino el ente de ruedas de servicio y le dijeron a los vecinos, a la parte notificada, que ellos ya cumplieron con el objetivo. Y están todos inundados, cortes, entonces no cumplieron. El cumplimiento que yo le explicamos a todos los dirigentes de cada zona, a los vecinos, es de que el ente de ruedas de servicio tiene que controlar a ambos organismos, ¿no es cierto?, de los suministros de servicios vitales, de que tiene que dar la solución. Y no decir que ellos han hecho y deja que sigan. Entonces la gente acá toma por lo contrario y dice, no, el que no lo cumplió es Agua del Norte y Eresa. Cuando le entre los reglas de servicio tiene que hacerse cargo de todo eso. Por eso es que nosotros estamos elevando una nota al gobernador de la provincia, a fin de que se haga eco esto, ¿no es cierto?, de todo esto, reclamo de los vecinos. Por cuanto no es venir y conformar a los vecinos, decir que ya ellos ya han cumplido o no han cumplido, porque hoy ha venido Agua del Norte temprano y están dando la solución a los vecinos. Cuando nosotros, los vecinos, estamos llevando esta inquietud a Agua del Norte, cuando eso es obligación del ente de ruedas de servicio.